Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de American Truck Simulator en la serie de los logros este se llama a lo grande o quédate en casa se trata de hacer cargas de las de grandes dimensiones estamos aquí en la casita de verano aquí tenemos el coche y bueno, vamos a ver si podemos hacerlo de día G barra baja set barra baja time y ponemos las 7 venga, ahí tenemos más o menos de día vale y vamos a coger nuestra vamos a ver mercado de trabajo en Bernal tenemos bueno, pues tenemos este transporte especial vamos a cogerle y nada, vamos a ir a buscarle epa llevamos aquí este Petalville está chulo pila de relojes bueno, pues nada tenemos aquí ya cerquita 11 kilómetros va, como frena el freno motor de estos camiones americanos pues es bueno, pues nada vamos a cogerla aquí la tenemos bueno, 11 de la mañana bien vale aquí están dándonos las indicaciones vamos a dejar un poco la animación para que veáis por si no la habéis visto nunca como preparan la carga la amarran ahí están con las llaves este se está haciendo un selfie banderitas y bueno aquí tenemos ahí tenemos ahí tenemos a los polis como os digo se trata de hacer pues todas estas cargas pesadas las vamos a hacer en un orden inverso vale de las últimas que pusieron a las que ya había vale porque algunas sé que las tengo hechas pero no sé deciros cuáles son las que tengo hay que tener cuidado con estas cargas de arrimarse mucho al arcen vale, aquí no hay mucho problema pero en ciudad podemos chocar contra alguna valor algún poste bueno estoy tomándome el cafetito Bernal esto pertenece al DLC de Utah vale por si alguno no lo tiene vamos a salir un poquito afuera teniendo cuidado de no arrimarnos mucho veis lo que os digo si nos arrimamos mucho podemos llegar a a pegar o sea que hay que ir controlando mucho el arrimarnos a a cualquier tipo de mobiliario ahí tenemos aquí a la policía que nos está dando abriendo paso cortándonos todos los caminos ahí si nos arrimamos mucho podemos pegar en la falola va dinosaurios venga dinosaurios tenemos tráfico bastante larguito o vaya lagazo mirad que curioso aquí el el dinosaurio con el sombrero vamos a meternos dentro uy que cosas más raras le veo hacer al juego no sé no sé si lo habéis notado vosotros en si lo notáis el o lo que está ahí pega algún pequeño tirón no sé va bien de fps la temperatura va bien así que está tirando un poquito de cpu o sea perdón de cpu de gpu de gráfica para que nos entendamos mejor pero bueno tenemos esos viajecitos como poco van a ser curiosos estas van a ser una serie este logro es un poquito largo vale porque son unas cuantas cargas y aunque no tengamos recorridos muy largos al ir despacio se hacen larguillos el problema es que no nos deja coger velocidad y yo no sé si en estados unidos los transportes especiales son siempre así no o sea no a ver porque aquí en europa sabéis que muchos especiales llevan pues un simple taxi o una furgoneta de la empresa o demás a no ser que sea muy 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 especial que entonces ya sí que puede ir la guardia civil vale acompañando policía de tráfico por lo general pocas veces se les ve pero aquí sí que parece que la policía es la que lleva la voz cantante o sea que no hay ningún tipo de de como se dice de vigilante externo vamos a decir veis apenas hemos andado 50 kilómetros sí 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 vamos externo es el que va detrás pensé que venía la policía pero ya veis que no que es un furgon será de la empresa o lo que sea ahí tenemos la avioneta de estar afumigando échate para allá que te damos este es el problema encontrarnos en las curvas con alguien vale porque la guía a ver así que se aparta un poquito pero tampoco os creáis que mucho el problema veis ese es el problema que no no se aparta como que me ha dejado de los pies a ver pero si estamos ahí a ver chicos pero bueno esto me ha dejado muy rayado le teníamos delante el coche de la policía bueno pues nada a ver de donde nos la ha cargado en la parte de atrás antes de dar el golpe pero vamos no se nos hemos alejado me parece vamos no se ahora yo creo que nos ha dejado muy atrás si nos ha dejado muy atrás porque bueno lo que os decía que muchas veces aquí el problema con la IA es ese vale que no se apartan vale entonces sí que corremos el riesgo de de colisionar seguimos teniendo aquí el camión aparcado y si todo es como antes pues nos encontraremos con un camión aquí en la curva no todavía no bueno pues mejor bueno hemos visto allí ahí tenéis la avioneta de fumigación bueno 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 aquí le tenemos a ver veis es que no se arriman al otro lado para nada eh y nosotros tampoco nos podemos arrimar mucho a la derecha o sea a ver el coche ya veis el de la policía va como apartarlos pero tampoco se nota mucho el como se apartan el supermercado histórico la tienda de recuerdos será para lo va 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 Bueno, 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 no, no Estas gasolineras verdes así parecen las BP Me parece que ponía cranberry, fresa, ¿no? Bueno, aquí tenemos una vista de área No podemos entrar a visitarla porque aquí en estos transportes Si nos desviamos de la ruta, pues no nos sirven Bueno, pues no nos sirven Esto es lo que tienen estos transportes Lo que os decía, tenemos que ir a una velocidad muy limitada Porque aunque nosotros aceleremos más Los coches guía no aceleran La verdad que, a ver, es muy sobredimensionado Pero no es muy pesada esta carga, ¿vale? Una carga normalita Lo que pasa es que eso, pues Sí que tiene unas sobredimensiones Bueno, pues un paisaje A ver, la verdad que tengo poco recorrido de esto de Utah Salió y, bueno, pues Tampoco he estado jugando mucho Y entonces, bueno Se pierde mucho, ¿no? Va a mirar cómo sube El camión, ¿eh? Podríamos subir a esa velocidad, ¿eh? Yo creo Bueno, llevamos muchísimo más peso que él Ni, bueno No llevamos el peso de él ni queriendo ¿Sabéis lo que pasa? Que estos viajes así, al final Y yo que me acabo Acabo de comer Y eso Ojo, dan como sueño Dan ganas de Abrir la cortina Y echarse en la litera de atrás A echar la siesta A aparcar por ahí en algún sitio Y venga Una siesta de pijama ya original Vale, un par de horitas Tenemos un ranchito Ahí tenemos Un ranchito Bueno Vaya, nos adelantan Ahora nos tienen que dejar paso Y bueno Quedan 170 kilómetros Animales sueltos Tenían que salir como en Como en el de crew Ahora ya estoy acostumbrado Por los primeros días Te pegaba unos sustos Porque ibas por la carretera Y de repente Pues aparecía un bisonte Un 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 caballo Una vaca Bueno Infinidad de animales ¿No? Y lo curioso es que No te haces nada Contra ellos O sea Ni te chocas Ni nada de nada Te atraviesan Pero bueno Pero bueno El susto Me tiene Vas a 300 y pico Kilómetros por hora En una recta Y de repente Sale una manada De De bisontes O de búfalos Y bueno Ya os digo Los primeros días Pues siempre Sustos seguro Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver hombre, mira Pepe lo que es extraño es que no tenga este juego el logro de descubrir el 100% del mapa porque bueno este se hace muy fácil no bueno aquí no nos podemos arrimar mucho podemos pegar contra las paredes de él mantenga la mercancía entre los vehículos y vamos entre los vehículos porque nos pone eso a ver chicos es que cuando iba a grabar el vídeo empecé un vídeo con otra carga vale era más pesada que estaba para ser más de 85 toneladas y le tuve que borrar dejar de hacer porque se metió un vehículo de la IA y era imposible arrancar ni con cámara cero ni nada de nada así que tuve que que soltar la carga o sea rechazarla y empezar esta que llevamos ahora de cero que al fin y al cabo pues bueno es lo mismo no vamos poli venga estamos ya a 94 kilómetros aquí ya sabéis que no podemos escoger la manera de aparcar vale es la que aleatorias salen para que suelen ser bastante fáciles vale para estos vehículos sobredimensionados suele ser por lo general en línea recta en sitios bastante amplios ahí tenemos coche, moto vamos a hacer esto Bueno, pues, 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 70 kilómetros, bien. Vale, tenemos aquí ahora la salida. Vale, aquí tenemos un giro bastante complicado. Vamos a abrirnos bien. Vale, pues, aquí he reversado este... Bueno, chicos, pues, nada, ya lo tenemos aquí al ladito. Será alguna mina. Hay uno que es de minas, ¿vale? Hay que recorrer las minas de aquí de Utah. Vamos a апartele. Bueno. Bien. Bien. Bueno. Bien. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Madre mía. Bueno, mejor aquí. Pero bueno. A ver si veis que le tenemos ahí delante. No sé. Bueno, vamos a ver. No lo entiendo. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Por allí porque he seguido lo que marcaba el recorrido. Y aquí se supone que tiene que abrir esta también. Y por qué no abre esta. A ver... No lo entiendo. ¿Vamos? ¿Por qué no nos abre ahora? Bueno, 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 bueno. No lo entiendo esto de verdad, chicos. ¿Qué tenemos que pasar por aquí, entonces? Pues sí, vaya. Sinceramente, no entiendo por qué. Hay que pasar por ahí. Hay que pasar por ahí. Madre mía. Madre mía. ¿Qué pasa? Pues nada. Bueno, bueno. Bueno. Si hacemos aquí... Si hacemos aquí una horquilla como en el rally, ¿no? Ni si pasaremos. Vamos. 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 Así. Si pasamos, ¿sí? Vamos, ya como tengamos aquí otra... Barrera. Barrera. Bueno, un remolque rosita. Vaya. Madre mía, las camas bajas estas. Con todo este tinglado. Vamos a ver. Bueno, pues sí que... Pues sí que ha sido difícil, ¿eh? Pues sí que ha sido difícil, ¿eh? Se acabó. Se acabó, menos mal. Chicos, de verdad. Vaya. 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 Vaya un vídeo más... Eh... ¿Cómo se dice? Eh... Eh... No me sale el nombre ahora. Más torcido, más... Con tantas dificultades, ¿eh? Bueno. Ahora todo sea que no nos den ni una parte del logro. Vamos a ver. Quinta rueda desacoplada. Bueno, nos pone... Bueno, nos pone... Bueno, vamos a continuar. Y tenemos el siguiente, sería... Eh... Vamos a ver. Aprobo. Que lo que vamos a hacer es ir ahora mismo. Y dejar allí el camión preparado. Eh... Nos vamos con el comando. Goto. Epa... Probó. Y utilizando la cámara 0, pues, nos vamos a... Aquí, al suelo. Vamos a ver... Donde hay algo... Donde hay algo... Sí, sí. y pastelas son venga aquí mismo vale pues aquí y bueno vamos a ver qué es la la mercancía que tenemos vale vamos a ver mercado de transportes en probó bueno pues tenemos una casita tenemos una y una pieza van las dos al mismo sitio esta es una ruta más cortita qué bueno pues la vamos a acoger tenemos 14 kilómetros hasta la hasta el sitio de carga y bueno pues ya lo dejamos para el siguiente vídeo perdonar por este vídeo tan accidentado pero bueno son cosas que pasan que le vamos a hacer muchas gracias a todos por ver los vídeos y por apoyar el canal y nos vemos en el siguiente vídeo adiós